bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras en este sábado 16 de marzo vamos ya en esta cuarta semana de cuaresma acercándonos a la semana mayor a la semana de la pasión muerte y resurrección del señor y vamos escuchando los textos como hemos dicho del evangelio según san juan donde jesús están distintas fiestas y van en aumento la persecución contra él hoy precisamente seguimos la lectura del capítulo séptimo de juan que lo hemos leído ya también ayer y hoy lo hacemos en los versículos 40 al 53 escuchemos en aquel tiempo algunos de entre la gente que habían oído los discursos de jesús decían este es de verdad el profeta otros decían este es el mesías pero otros decían es que de galilea va a venir el mesías no dice la escritura que el mesías vendrá del linaje de david y de belén el pueblo de david y así surgió entre la gente una discordia por su causa algunos querían prenderlo pero nadie le puso la mano encima los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y estos le dijeron porque no lo han traído los guardias respondieron jamás ha hablado nadie como ese hombre los fariseos le replicaron también ustedes se han dejado embaucar hay algún jefe o fariseo que haya creído en él esa gente que no entiende de la ley son unos malditos nicodemo el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo les dijo acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escuchar lo primero y averiguar qué ha hecho ellos le replicaron también tú eres galileo estudio y verás que de galilea no salen profetas y se volvieron cada uno a su casa palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos en este sábado la presencia la gracia del espíritu santo en este día que meditamos también en la santísima virgen maría en este sábado ella la plena del espíritu nos enseña a vivir en la gracia de aquellos dignos templos del espíritu de dios digamos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu divino amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra espíritu santo ilumínanos santificanos con tu gracia presencia y luz amén volvemos la mirada al texto las palabras se posan en el texto el corazón reposa en el sentido hacemos una primera relectura dónde está jesús qué dice la gente unos dicen una cosa otros dicen otra cosa otros empiezan a preguntarse de dónde viene el mesías y con eso van dando unas afirmaciones cuáles son esas afirmaciones los que quieren prender los que pasan envían a unos y esos terminan diciendo algo algo muy llamativo que dicen de jesús y después se siguen haciendo la pregunta si hay jefes que creen en él ya que ante esta respuesta que dicen ellos y aparece uno que habla de jesús que dice de él y ellos le hacen una réplica y que termina diciendo el texto hacemos la pausa la palabra habla y resuena el corazón la segunda lectura es para que nos quedemos con un versículo con una expresión con una palabra con un gesto con algo que nos haya llamado llamado la atención ojalá pongamos el versículo ahí en el chat la tercera lectura es una síntesis para que ustedes y yo pasemos a la meditación seguimos en la fiesta de los tabernáculos un momento puntual donde jesús como hebreo sube en un tiempo que aproximadamente para los hebreos es en el tiempo de octubre es una fiesta que recuerda cuando los hebreos han vivido en el desierto y entonces van allí y viven en tiendas y van a al templo el lugar central de la oración y del encuentro con dios para todo hebreo y judío entonces ayer veíamos como jesús verdaderamente después de estar incógnito para llega a la tienda de las fiestas de las de los tabernáculos a esta fiesta y empieza a hablar y como entonces viene a decir como a mí me conocen decía ayer y saben de dónde vengo sin embargo yo no vengo por mi cuenta sino que el verdadero es el que me envía escuchábamos esta afirmación de jesús y entonces intentaban agarrarlo pero nadie le podía echar mano porque no había llegado su hora siguen los días de la celebración y previo a este pasaje hay algo muy importante en los versículos anteriores ustedes pueden ver cómo jesús llega un momento en que grita y en el buen sentido de una oración que dice el que tenga sed que venga y beba porque de los que crean de ellos correrán ríos de agua viva él estaba lo había dicho en la plena celebración de las tiendas el último día de la fiesta el más solemne jesús se puso en pie y gritó si alguno tiene sed que venga a mí beberá el que cree en mí como dice la escritura de su seno correrán ríos de agua viva y me devuelvo un poco porque esta afirmación es fundamental en este lenguaje de san juan en esta afirmación para que comprendamos cómo las afirmaciones de jesús cada día iban con una progresión en su revelación mostrándole quién era él del antiguo testamento se había hablado de esa agua que corría del santuario y que llegaba hacia el oriente y que iba irrigando y donde pasaba daba viva y vida y llegaba al mar muerto y daba vida en el mar muerto es una imagen del profeta Ezequiel de uno que vendría y que verdaderamente sería ese agua de la vida entonces ese es el contexto que jesús acaba de manifestar nada más ni nada menos en la tienda en la en la en la celebración de las tiendas pero se por eso acto seguido muchos empiezan a decir su impresión sobre él que es lo que tenemos en este día unos dicen este es el profeta otros dicen verdaderamente este es el mesías y otros se quedan resbalándose en unas cosas insignificantes como el origen porque pues no van más allá porque piensan que como habla como galileo y como que se crió en nazaret piensan que es de nazaret y no van a corroborar algo que ya sabían muchos que verdaderamente él había nacido en belén de judá y que los pastores habían dado testimonio del nacimiento de un niño y habían recibido el mensaje de unos ángeles no van más allá porque son los que se contraponen contra jesús que son los jefes religiosos judíos de aquella de aquella época entonces surge una disputa quieren prenderlo mandan a los guardias y los guardias se quedan admirados esto es fundamental también en este mensaje de hoy porque jamás ha hablado nadie como ese hombre ese es el momento en que los jefes increpan a estos porque no lo han detenido y ellos dan una infirmación que es fundamental también para nosotros nadie ha hablado jamás como hablado jesús porque porque él es el que tiene la palabra de dios él es la palabra él es el verbo encarnado él es la palabra de vida que viene a alentar la fe de todos los creyentes él es quien tiene una palabra nueva de vida de alegría de gracia de vigor de fortaleza de esperanza sólo él tiene palabras de vida eterna como lo ha dicho inclusive san pedro allí en el capítulo sexto cuando le dice a quién iremos sólo tú tienes palabras de vida eterna nadie ha hablado como él hasta los que tenían que aprenderlo se quedan admirados en cambio los otros jefes llenos de rencor llenos de rabia siguen discutiendo siguen tratando de prenderlo pero no pueden porque la gente mucha está admirada y lo reconoce ya como un profeta y entonces llega un testimonio y es el testimonio de un jefe porque también ellos se dicen ellos se preguntan a algún jefe o fariseo que haya creído en él y resulta que sanjo que jose de arimatea venía creyendo en él y resulta que nicodemo aquel que había ido a entrevistarse en el capítulo tercero lo que juan con él por la noche en un momento por miedo de los judíos había escuchado a jesús que le había hablado del nacer del agua y del espíritu un nacimiento nuevo y venía creyendo en él y tiene la osadía de dar un testimonio como de respaldo a jesús diciéndole venga es que cómo vamos a juzgar a alguien sin haberlo escuchado primero y averiguar lo que ha hecho y esta fuerza de nicodemo aparece hoy como como ponerse a favor de jesús por lo menos para que se haga justicia y estos llevados de su rabia no vayan a cometer un acto de injusticia y estos le responden con rabia también tú eres galileo estudia a ver si de galilea pueden en profetas no saben el verdadero origen de jesús no quieren reconocer que las obras de jesús verdaderamente dan testimonio de que es el enviado del padre del veraz de quien es el dueño del universo entero pues aquí la palabra nos invita hoy a meditar sobre nuestra posición ante jesús aquí no lo escuchan unos dicen una cosa otros dicen otra cosa ustedes y yo en este camino de cuaresma qué pensamos de jesús cómo nos relacionamos con él somos capaces como nicodemo de ponernos a favor de él por lo menos de dar la cara o tenemos miedo tenemos respetos humanos o muchas veces cuando nos toca vivir la fe y manifestarla y tener coherencia pues nos vamos como debilitando y nos y nos y nos llenamos de miedo o tal vez hemos sido como estos que puedan decir como estos que los mandaron a aprenderlo como es que nadie ha hablado como jesús ni otros que se llaman de que respetamos que son los profetas de una de otras religiones para nosotros jesús es más que cualquier profeta es el hijo de dios y por ende nadie tiene la sabiduría de él porque él es la sabiduría encarnada será que eso lo reconocemos será que podemos todos los días al escuchar hacer esta lección divina ustedes y yo decir es que verdaderamente nadie habla como jesús verdaderamente nadie es como él porque él es el único que nos ha mostrado a dios el único que nos ha revelado la misericordia el amor la gracia la presencia la bondad la toda la misericordia la piedad de un dios bondadoso que nos ha dado a su hijo para mostrarse y nos ha dejado después la fuerza del espíritu santo para que él por dentro nos permita la fuerza de enfrentar el día y de vivir en esta verdad que es jesús de su vida de su mensaje estas son preguntas de esta meditación que como nicodemo vayamos haciendo el paso a paso de ir teniendo la fuerza de de decir que somos creyentes de ir dando pasos de defensa de nuestra fe como él lo hará hasta un momento que nicodemo y josé ari matea se declaran a por de